Cuidarte es que lo veas claro ahora y que lo veas claro siempre. Por eso en Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Sabemos cómo cuidarte. Llámanos y descubre cómo ahorrar un 25% en salud y dental durante 2019.